Química hace un poquito No tiene nada que hacer, quito Un poquito más Vamos a ver Se supone Que el banco a ti Él le cae contigo Cosa que es mentira Entonces, te da un porcentaje y te dice Te voy a dar un 3% semestral Y tú le dices No, yo quiero saber cuánto me va a dar al año Entonces te ponen un porcentaje Para que te entre por los ojos grandes Y luego un numerito chico pone TAE Que es lo que te dan al año Para que tú no puedas comparar Te engañan, otros lo intentan Entonces, si tú quieres calcular TAE Dice, pedimos un préstamo de 10.000 euros A pagar en un año Con un 3% De rédito Y el banco nos cobra 300 euros de gestión ¿Tú cuánto pagas realmente? Es que aquí te lo ponen mal Porque te tienen que poner un 3% mensual ¿Estamos? No lo pone No lo pone ¿Vale? Entonces tú coges Dice, cuánto sería el TAE Es anual Entonces tú qué harías para calcular cuánto pagas en un año ¿Cuánto pagas en un año? La cantidad final sería la cantidad inicial 10.000 euros Por 1 más 3 partido 100 Elevado a 12 Porque tú lo vas a pagar 12 meses Esto está mal Esto está mal ¿Quién ha hecho esto? Está mal Vale, pues está mal Realmente da eso ¿Vale? Entonces el TAE Sería Luego la cantidad inicial real Es lo que te cobra Menos los gastos de gestión Que dice que son 300 euros Son 9.700 Entonces ¿Qué porcentaje es? 14.257,61 Es que ha puesto elevado a 12 Y se ha liado Se ha liado mucho Con respecto a 9.700 ¿Qué porcentaje es? Si yo lo divido me da 1,47 Entonces el TAE es 47% ¿Vale? El TAE Si lo hace así es 47% Si lo hace de otra manera Yo no sé cómo lo ha hecho este hombre Pero lo ha hecho regular Si es mensual Esto me lo he inventado yo Porque no lo dice Si fuera anual Sería 5 Si fuera anual Sería un 1 aquí Y esto serían 10.300 euros ¿Vale? Que se parece mal A lo que ha puesto Entonces esto sería 9.700 Aquí tendría que poner Si fuera anual Entre lo que tiene que pagar Y sale algo más razonable ¿Vale? Pues mañana se lo dice Profe Que creo que aquí Está equivocado 1,061 Y esto es un 6,1% De TAE Eso es más razonable ¿Vale? Yo creo que lo ha liado Ahí